hola cómo les va acá estamos mandando el videito que había prometido les voy a explicar tres definiciones simples tres definiciones básicas sobre rectas sobre rectas sobre rectas que se cortan o que no se cortan y en base a eso van a tener que dibujar algunos polígonos para el viernes es fácil bien ni siquiera polígonos o sea sí polígonos pero todos cuadriláteros de nada de 5 6 7 lados todos de cuatro lados pero antes vamos a ver lo siguiente voy a mostrar acá mi libre tonga y vamos a empezar bien como ven esta libreta está llena de rayas con su hoja cuadriculada de la carpeta no muchas rayas con la cámara muchas rayas rayas verticales rayas horizontales no hay ninguna raya medio torcida podría haber alguna recta torcida así vamos a marcar estas que son así vamos a marcar dos horizontales a marcar dos horizontales no se cortan nunca o podemos cortarlas así como se cortan estas hojas como se cortan estas líneas de la hoja cuadriculada o de la libreta que tengo yo las hojas cuadriculadas pueden cortarse entonces de esta manera va ahí no se cortan nunca o así o puede haber alguna que esté torcida que no esté tan derecha vamos a ponerla así y a esta en lugar de dibujarla así derechita la voy a dibujar torcida ustedes ven que son todas rectas 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 que se cortan bien o que no en este primer caso no se cortan nunca están siempre a la misma distancia cuando pasa esto decimos que son rectas paralelas paralela paralelo a la par paralelo a la par a la par si lo leemos al revés no nos dice nada pero es a la par paralelo que van a la par así una al lado de la otra derechitas no se cortan las rectas paralelas son las que no tienen puntos en común dicho en criollo son las que nunca se cortan son rectas que nunca se cortan y después si hay rectas que se cortan de esta forma de esta forma o de esta forma cuando se cortan así torcido digamos son oblicuas y cuando se cortan así como por ejemplo las hojas las líneas de la hoja cuadriculada o dos calles en una esquina se cortan de esa manera o lo que se les ocurra que tenga esa terminación esa terminación que quiere decir que forman ángulos rectos recuerden lo que era un ángulo recto un ángulo de 90 grados la mitad de un ángulo llano pues bien una recta va formando ángulo llano cuando la corto de esta manera formó cuatro ángulos rectos cuando dos rectas se cortan formando ángulos rectos se llaman rectas perpendiculares perpendiculares perfecto son rectas perpendiculares perfecto son rectas perpendiculares ahora bien vamos a definirlas cuando se cortan formando ángulos rectos cuatro ángulos rectos cuatro ángulos rectos y las rectas oblicuas son oblicuas cuando se cortan sin formar ángulos rectos y así estamos todos retas me comí así ahí está rectas oblicuas entonces tenemos tres tipos de relaciones entre rectas cuando se cortan de manera torcida que se llaman oblicuas cuando se cortan de forma recta que se llaman perpendiculares y cuando no se cortan es decir cuando son paralelas que vamos a hacer con esto vamos a hacer un pequeño ejercicio que ahora les muestro ahora les muestro unos ejercicios que están fáciles hay una imagen por acá esta de acá vamos a dibujar cuadriláteros un cuadrilátero que tenga los cuadriláteros tienen cuatro lados entonces ustedes lo que tienen que fijarse es que en el primer punto un par de lados sea paralelo solo un par no los cuatro en el punto B dos pares de lados paralelos en el C un par de lados oblicuos y un par de lados perpendiculares en el dos dos pares de lados perpendiculares en la E ningún par de lados paralelos y en la F cuatro lados congruentes pero ningún ángulo recto ojo 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 el piojo ahí y hasta ahí seis cuadriláteros de acá al viernes hay tiempo y no es tan complicado de dibujar tengan en cuenta las definiciones que les acabo de explicar e inténtenlo si no sale si sale mal no pasa nada no pasa nada nos equivocamos lo corregimos pero no creo que ni se equivoquen a ustedes les va a salir son chicos inteligentes yo sé lo que les digo esto lo van a agarrar y lo van a hacer y van a decir esta pavada de acá al viernes entonces esos seis cuadriláteros nada más y vamos a trabajar con eso así que tenganlo listo de acá al viernes el viernes si nos conectamos vamos a ponerle tipo once de la mañana porque si salen diez y veinticinco diez y cuarto de la escuela le damos un tiempo a llegar a casa para poder conectarse tranquilo bueno chicos nos vemos el viernes vayan haciendo los deberes y cuídense nos estamos viendo chau chau gracias 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 gracias